El 14 de septiembre vamos a estar presentando una obra de danza-teatro en el Aula Mayor a las 16 horas, que es de una saga que se llama La Saga de la Memoria. Este es el mito del viejo de la bolsa, residual se llama. Trabaja temas que tienen que ver con esta conmemoración de los 40 años de democracia y la idea es, bueno por supuesto la participación es gratuita, que vayan estudiantes, docentes, no docentes, gente de la ciudad, o sea la convocatoria es amplia, y posteriormente a la obra en sí, hay un desmontaje de la obra, un debate con los artistas, son 15 personas que vienen, ellos son de una asociación civil cuyo lugar de trabajo es La UNA, en Cava, el departamento de folclore, es el que les presta el espacio y son egresados de La UNA, los chicos que vienen a trabajar. ¿Esta convocatoria es abierta para toda la comunidad, para la comunidad universitaria, también para la comunidad de la ciudad? Para todos, la idea es que llenemos el aula mayor, que no es poco, y que lo hagamos en un día que es laborable, es un día donde por ahí podemos hacer un parate, los profes pueden invitar a sus alumnos, no se puede poner como obligatorio, pero ay, cómo me gustaría, porque la verdad que nos parece que la formación de nuestros profesionales y de las personas tiene que ser integral, y estamos apuntando a eso y tratando de fomentar eso, ¿no? Y que el arte esté en todas partes de la UNI, que está y que se visibilice y se pueda compartir. Así que, bueno, así como está, ya que está, comento, en la Jupa va a estar también el departamento de arte, con teatro, con cerámica, con folclore, es decir, bueno, la idea es hacer que todo eso aparezca muy vivido.